Hola, hola, hola. Quinto día. Cinco. No está mal. Y aquí estoy. Con mi Hjul. Hoy le he puesto una edulcarante que la verdad es que no recuerdo ni el nombre. Es así como de color verdoso. Dejadme volver a probar a ver qué sabor tenía. La verdad tiene un matiz diferente este edulcarante, pero no sabía deciros ni qué es. Y por mucho edulcarante que vaya probando, sí que a nivel olfativo cambia muchísimo el Hjul, pero a nivel gustativo yo siempre acabo encontrando el mismo sabor. Supongo que también es por la textura y tal, que me recuerda ya el sabor conocido y no soy capaz de notar ningún sabor muy diferente. Pero bueno, esto es referente a los edulcarantes. ¿Qué os quería explicar hoy? ¿Cómo fue el día 4? El día 4, bien. Sigo muy pesado con lo de las 3 horas y tal. Es mi hándicap a mejorar. Me está volviendo a pasar ahora mismo. Ayer también me pasó. Ayer me pasó más hacia la tarde, hacia la cena. Medio día también me pasó. De hecho, ¿qué es lo que me pasa? Desayuno a las 8 y la comida de media mañana, a pesar de que me la deje preparada, pues voy empalmando tareas, tareas, tareas y no hay manera de hacer el parón y comer. Entonces yo creo que deberé dejarme, yo qué sé, por ejemplo, la fruta ya directamente pelada y directamente a comérmela, ¿no? Porque es que sí, ¿no? O sea, me cuesta muchísimo, muchísimo parar. Y mira, tengo alarmas, tengo de todo para que pare un momento, pero no hay manera. De hecho, pues bueno, hoy el tirón ha sido pues desde las 8 y media, 8 y 40 que he llegado de... del cole de los niños, pues hasta las... pues mira, 2 y media más o menos. No han estado para las 3 y todavía no he... no me he puesto a... bueno, a comer. Bueno, ya lo veis, aquí tengo el hul. O sea, esta es mi comida, que he pegado un par de sorbos. Me he puesto a grabar porque, nada, en 20 minutos tengo ya una cita y digo, si no, no como. Vale, pues esto es un poco... la conclusión a nivel energético es fantástico. O sea, las 500 calorías que lleva este... se nota, se nota un pollo, o sea, recupera rápido. Pero bueno, recupera rápido siempre y cuando haya sido un poco racional y no te pegas los tutes que me he pegado yo. Por lo tanto, a nivel energético, con mi experiencia con el cambio de alimentación y tal, es positivo, pero no mejor. ¿Vale? Es decir, puede ser igual que muchos de los productos que he llegado a tomar. Pues puede ser, por ejemplo, equivalente a no has comido, no has comido, no has comido, no has comido. Si hace tarde y te tomas un sándwich de... ¿cómo se dice...? No me sale la palabra. Siempre estoy hablando de sándwich integral, normalmente con cereales, son los que yo como. Y... pongo... aguacate, eso, que no me salía la palabra. Con aguacate y luego le pones... pues casi unas pipas, por ejemplo, pipas de girasol. Y esto es un pelotazo energético brutal. Que además, pues lo notas súper rápido y tiene una duración, o sea, un tiempo de absorción, ¿no? Como si fuera el tema de los hidratos por absorción lenta. Pues, realmente... bien. Bien, o sea, no es fantástico, pero bien. Luego hay cosas más radicales que, bueno, prefiero no contar porque suenan un poco raras. Pero bueno, hay varias formas de recuperarse de estos maratones. Pero al final lo más importante es alejarse de donde estoy ahora. O sea, alejarse de estas pantallas. Y cambiar un poco el chip. Solo dar una vuelta por la terraza o por la calle, pues ya... Ya te cambia el chip muchísimo. O el jardín. Vale. ¿Qué me han pedido? ¿Qué es lo que tengo en deuda? Pues... Oye, una cosa muy divertida. Hay mucha gente que está reaccionando a estos vídeos. Pero curiosamente esperan a encontrarme por la calle, a hablar conmigo por internet o lo que sea. Para hacerme el comentario en directo. Y no me dejáis comentarios. O sea, animaros a dejar comentarios. No hay ningún problema. Estoy encantado de que lo escribáis por aquí. Y sobre todo, pues compartir, suscribiros y todas estas cosas. Y a ver si hay más gente que le encuentre valor a este reto. Y pueden tomar apuntes. Pues porque a lo mejor os interesa sustituir alguna de vuestras comidas por Huel. Que a mí, de momento, estos cinco días podríamos decir que me está funcionando bien. Es decir, en otras ocasiones pues hubiese comido fatal. Y bueno, pues me hubiese costado mucho seguir en buen rumbo. De hecho, lo que hacía antes, cuando no tenía tiempo de comer, era tener smoothies, ¿no? Licuados. Estos que ya van preparados. Tener ya un arsenal preparado. Y entonces cuando me pasaba esto, pues, pum, cogía un bote de estos de litro. Y esto era mi comida. Un poco radical, pero funcionaba muy bien energéticamente. Sobre todo, funciona muy bien porque es líquido. Lo absorbes rápido. Y además estás comiendo sano dentro de no ser algo fresco, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que me pide la gente? Oye, ¿qué es esto del Huel? No sé qué sé cuántos. Lo expliqué en el primer vídeo. Voy a hacer un resumen súper rápido para este vídeo. Huel, el resultado acaba siendo... acabó quedando dentro de este bote, ¿vale? ¿Qué hay aquí? Pues hay más o menos unos 700 mililitros de agua y tres cucharadas de un preparado, de unos polvos, que al final estos polvos son de productos vegetales, ¿vale? Es totalmente indicado para gente vegana, etcétera. También hay la versión sin gluten, por si tenéis problemas con gluten, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, si queréis, en mi próximo vídeo os puedo enseñar el último pedido que he hecho, que lo hice ayer, porque ya después de una semana, pues una de las dos pedazos bolsas que os enseñé en el primer vídeo, no está vacía, pero bueno, ya empieza a estar bastante desgastada. Y entonces, pues bueno, he decidido lanzar otro pedido y también lanzarme a probar unas barritas energéticas que tienen, que está bastante bien. Sobre todo, pues, por ejemplo, lo que hablaba hoy de media mañana, que no he sido capaz de parar, pues bueno, pues tienes la barrita que esto sigue, pues te lo coges, te lo comes y sigues con tu historia, ¿no? Y además cuando viajas, tipo aviones, etcétera, que no te dejan subir polvos sospechosos y mucho menos líquidos, pues también es ideal. Te llevas eso y, sobre todo, lo que a mí más me mata de viajar es comer mal. Por suerte cuando viajas a Alemania, cada vez más en los aeropuertos hay sitios de comida súper fresca y súper saludable, pero hay muchos otros aeropuertos que solo encuentras, vamos a decir, comida que prefiero no comer. y entonces es un reto bastante complicado comer bien cuando tienes que coger aviones. Bueno, esta es la historia. Hoy no os quiero compartir nada más. Si tenéis inquietud de estar tal, lo que decía antes, dejadme comentarios, sobre todo, porfa, suscribiros, porque así sé que estáis ahí, que no estáis solo, y ya está. Y si me seguís queriendo hacer comentarios por la calle, pues no pasa nada. Está guay, pero por desgracia al resto de la gente, pues no se entera, ¿vale? Venga, un saludo, gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.